Tema del maestro Tomás Méndez, para todos ustedes, con mucho cariño, Paloma. No sé si maldecirte o por ti rezar, Tengo miedo de buscarte y de encontrarte, Donde me asegura que sabíamos que te vas, Hay momentos en que quisiera mejor rajarme, Y arrancarme ya los clavos de mi pena, Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos, Y mi cariño, con la aurora, te vuelve a buscar. Ya agarraste por tu cuenta las parrandas, Palomaneira, 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 donde tú te andarás, Ya no juegues con mi honra, parrandera, Si tus caricias deben ser mías, Ven a ti en casa. Palomaneira, aunque te amo con locura, Ya no vuelvas, Palomaneira, eres la rega de un penal, Quiero ser libre, vivir mi vida, Palomaneira, con quien me quiera, Dios, dame fuerzas, Estoy muriendo por irlo a buscar, Y agarraste por tu cuenta las parrandas.